Quien soy yo Quien se muere por tenerte una vez más Una vez más Es verdad Eres otra muy distinta No eres la que yo esperaba Dime ya Que te hice, que me hice Me vuelves loco cada día Y te espero en cada esquina Para verte regresar Querida vida Mis palabras son el alma, la ilusión Te digo esto porque es lo que me grita el corazón Si te enamoras Me iré, lo acepto Sé que no es tarde Aún hay tiempo Hay tantas cosas Que decirte cuando me pongo a pensar Entre papeles, una foto Me recuerdo una vez más Que no te dejes Soy imperfecto Que yo te adoro Por ti me muero Esto es amor de verdad ¿Qué pasó? Me diste la espalda cuando te necesitaba Y ahora yo Camino por el mundo devastado Por la tristeza Con mi soledad Con mi soledad No tengo fuerzas Para andar Para andar Se te olvidó Decirme muchas veces Que sentías que ocultabas Fue mi error Confiar que te tenía Y ahora sufro Cuando me faltas Y quien me da la cara Cuando busco A quien amar A quien amar Querida vida Mis palabras son el alma La ilusión Te digo esto porque es lo que me grita el corazón Si te enamoran Me iré, lo acepto Sé que no es tarde Aún hay tiempo Hay tantas cosas Que decirte cuando me pongo a pensar Estar entre papeles Una foto Me recuerda una vez más Que no te dejes Soy imperfecto Que yo te adoro Por ti me muero Esto es amor de verdad Amor de verdad Querida vida Mis palabras son el alma La ilusión Te digo esto porque es lo que me grita el corazón Si te enamoran Me iré, lo acepto Sé que no es tarde Aún no hay tiempo Hay tantas cosas Que decirte cuando me pongo a pensar Entre papeles Una foto me recuerda una vez más Que esto es amor Amor sincero Profundamente Así te quiero Para quien te ama de verdad Esto es amor Veneto Veneto Gracias por ver el video